Y vamos a platicar ahorita, me voy a conectar con Habitó entre Nosotros, es una obra que mi amigo Eder siempre me envía grandes obras, no he tenido la oportunidad de verla, pero vamos a platicar con Álvaro, no sé si está conectado alguien, que me avisen para ver si están conectados, así está Esteban Montes, ¿cómo estás Esteban? Muy bien, pues muy contento, ya también Mario también ya está aquí Muy contento de hablar de esta obra Oye, me llama la atención, que te hacemos Hola, hola Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Mario está teniendo aquí como un problema con su audio Muchas gracias Muy bien, muchas gracias Ah, ya estás, ya estás perfecto Esteban, director de este, es una obra donde se explican muchos monólogos Y estos monólogos son en referencia a grandes personajes de la Biblia Como Poncio Pilatos, como María Magdalena Platícame, estos personajes nos van a enseñar a conocer cada quien, ¿cómo interpreta a Jesús? Sí, pues la obra, bueno, es un texto que escribió el maestro Fernando Martínez Monroy Y el planteamiento que está haciendo él es un planteamiento no tanto religioso, sino más bien un planteamiento acerca del carácter de las personas Entonces, está tomando a Jesús, básicamente, pues como la figura, pues el sabio que fue, ¿no? Y como, y el impacto que tuvo en la vida de esta serie de personajes que lo conocieron Entonces, la premisa importante primero es esa, ¿no? Que cómo afecta a la gente, cómo nos afecta a nosotros en la vida cotidiana Y bueno, sobre todo cuando te topas con un personaje como Jesús, ¿no? Esa es como la premisa Y justo lo interesante del planteamiento que hace Fernando Es una revisión acerca, pues, de las prioridades que tenemos como seres humanos La importancia de Jesús, que bueno, es innegable, pues Entonces, lo que va a plantear, lo que le interesa al autor Es observar cómo fue capaz de comprender tan a profundidad el carácter de las personas Y la condición humana Y cómo, con su presencia, fue capaz de alguna forma de desnudar esa condición Y de confrontarla con sus contradicciones para que justamente entendieran dónde está lo importante ¿No? Entendieran qué es lo importante, en qué sentido En lo importante, pues, para esta vida, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a ir viendo con estos personajes Los monólogos son, se presenta Poncio Pilatos José de Arimatea Pedro ante Simón María Magdalena Pedro ante Simón Y finalmente acaba con un pequeño monólogo de Jesús Y lo que vamos viendo es como una especie de viaje Si podríamos decirlo así Del viaje de la conciencia que el ser humano puede llegar a tener Entonces, vamos viendo en cada monólogo Pues diferentes niveles de conciencia que van teniendo, ¿no? Que van teniendo conciencia no social Sino conciencia, pues, espiritual Conciencia acerca de quiénes son Y de lo que hacen en el mundo, vamos a decirlo así Cada personaje tiene como una referencia Y como algo que, de la manera en que lo está viendo, ¿no? Una filosofía de cada personaje De cada, y que lo interpreta Mario, este, a ver, platícame un poquito De tu personaje, tu puesto ¿A quién estás haciendo? Claro que sí, Jonathan Yo estoy interpretando a José de Arimatea Y fíjate que Fernando hizo una cosa muy interesante Con este personaje Porque juntó a dos personajes José de Arimatea Quien anecdóticamente es Era un hombre rico Que le dio sepultura a Jesús ¿No? Como era un criminal en esa época Y fue juzgado como tal Por eso lo crucificaron Este hombre, el que lo seguía en secreto Le dio una sepultura digna ¿No? Propia de un aristócrata Digamos, ¿no? De alguien que tiene mucho dinero Y lo juntó con el joven rico Que es quien tiene mucho dinero Y le pregunta a Jesús ¿Qué es lo que tiene que hacer Para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contesta Que lo deje todo y que lo siga Y bueno, el texto de Fernando Es muy intenso y es muy inteligente Y eso es algo que es muy dichoso De hacer este homenaje a Fernando Y de poder actuar uno de sus textos Porque los personajes no nos los muestra Fernando con el mito que todos conocemos ¿No? Sino que vemos los claroscuros Y las partes conflictivas de su carácter Y distintas maneras En que los personajes Están entendiendo la vida Y cómo Jesús viene a arrancarles Las seguridades que ellos tienen Entonces, José de Arimatea Es un hombre que está conflictuado Porque tiene toda la educación materialista De su papá y de su mamá Y entonces Jesús le está ofreciendo Que lo invita a descubrirse vaya Entonces le dice que lo deje todo Y que lo siga No de manera literal Es decir, porque no es que el dinero sea bueno O sea malo Sino que está ahí Es una posibilidad Y uno lo puede ocupar en la vida ¿No? Este Sino que es para que este personaje Aprenda A descubrir quién es Pero mi personaje Digamos que tiene mucho miedo Y es también un poco Mucho hipócrita Porque dice que quiere Pero no quiere Entonces, bueno Tiene un encontronazo muy fuerte Y la cosa que le ha hecho Jesús Es con su presencia Es arrancarle Sus seguridades Y entonces Se acaba de dar cuenta Que se la pasa mintiendo Y que es alguien hipócrita Y entonces está atorado Ahí Pero hay otros personajes Que justamente Como dice este Esteban Que están caminando Están encontrando Un camino de conciencia Pero fíjate Lo que acabas de decir Es también el apego ¿No? O sea El apego al dinero Al material Y sobre todo Ver la presencia De realmente Si esto te va a dejar Un Ahora sí que lo que tú quieres seguir O puedes Defenderte de eso Y continuar a otro camino Ya vemos ahorita Jesús Pero puede ser otro camino Que lleva en tu vida O que te desapegas De eso Que yo no quería soltarlo Que a veces te cuesta trabajo Soltarlo Entonces Lo que va por ese Por ese Este le hago Es el texto Y sobre todo El entender Que a veces Las cosas Están Como si se van a quedar ahí Pero realmente Tú vas a salir De alguna manera O sea Lo que importa Es tú Hasta dónde vas a dejar ¿No? Sí Y fíjate que Que bueno Estas obras Tienen mucho Del pensamiento De Fernando Que impartía en sus clases Y que eran muy poderosas Entonces Efectivamente Uno tomaba sus clases Y salía Muy confrontado Y muy conflictuado Y era fácil Que alguien Se enojar En sus clases De hecho Él decía En la primera clase Se van a enojar Pero recuerden Que es porque Están viendo Por ejemplo El realismo Y que están Dándose cuenta De la responsabilidad Que tienen Y entonces Uno salía muy catartizado De las clases Y creo que eso Es lo que le pasa A este personaje Que está muy catartizado De ver las cosas Que está haciendo Y pues De que acaba De ser desnudado Oye Oye ¿Qué días Se están presentando Y en dónde Y a partir de cuándo Están en el foro Shakespeare ¿Verdad? Estamos En el foro Fernando Martínez Monroy Perfecto Es que soy Edificio Gracias Estamos en el foro Fernando Martínez Monroy Los viernes a las nueve de la noche Sábados a las siete Y domingos a las seis Ya estrenamos Estrenamos la semana Antepasada ya ¿Cómo les fue? Pues muy bien Tuvimos además La fortuna De que nuestro padrino De temporada Fuera el padre José De Jesús Aguilar Mira Y pues vino a verla Y le gustó Diré que Esta Insisto No es una No es una versión Digamos Religiosa La obra no está planteando La figura de Jesús Mítico Del Jesús religioso Y por supuesto No se mete con el dogma ¿No? Sino Básicamente plantea Esto que está diciendo Mario Una serie de problemas Que los seres humanos tenemos Y que se ejemplifican En estos personajes En el caso Por ejemplo De Del personaje que yo interpreto Que es Poncio Pilatos Pues es la idea Del control La idea Del apego Al poder Del apego A un ideal Social Imposible Él pues representa A la ley ¿No? La idea de la ley Del derecho Y finalmente pues se topa Con que Con que su idea De la ley No sirve para nada Sí, claro No sirve para nada Y al final de cuentas Ahí está Ahí se va a quedar O sea, todo Como le decía Todo lo que tenemos Como ese es el poder El dinero A lo mejor María Madera La lujuria Todo ese tipo de cosas Que va pasando El ser humano Y que a veces Le cuesta trabajo Despegarse Desprenderse también Para continuar Hacia un nuevo camino Oigan Díganme ¿Dónde puede la gente Comprar sus boletos? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Se puede comprar En la En la En la En la página De Boletópolis Se puede buscar así Habito Punto Boletópolis Punto com Con mayúsculas Habito Y ahí Ahí pueden encontrar Los boletos O si no En taquilla Tenemos descuentos En taquilla Pues para Bueno Para los vecinos De la colonia Tenemos El No se encuentra No se encuentra el foro Perdón Estamos ubicados En doctor José María Bértis 1054 En la colonia Bértis Narvarte Perfecto Oye Y sus redes sociales Para que lo sigan Claro Estamos en 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 Facebook Como Apeiron Teatro En Instagram Como Apeiron Teatro AC En En TikTok Como Apeiron Teatro Muy bien En Twitter Como Apeiron Guión Bajo Teatro ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Cuánto tiempo más van a estar? La temporada va a ser La idea es que sea larga Como La La posibilidad de tener un teatro Te permite Pues hacer tú Tu programación Como tú quieras Entonces Afortunadamente No tenemos que cerrar La temporada A las 13 Vamos a tener 50 funciones Estamos Hasta el 19 de noviembre Ah bueno Todavía hay tiempo Pero que no deje el tiempo Pasar Porque luego Decimos Lo dejamos para mañana Y no Hay que ir al teatro Y bueno Les agradezco mucho Que se hayan conectado Con nosotros Les aseguro Mucho éxito No conozco el foro Así que voy a ir a verlo Y será un gusto Estar ahí con ustedes Una última Ofrecemos Para tus radioescuchas Les ofrecemos Dos pases dobles Claro que sí Cuatro boletos Bueno De pases de cortesía Este Para este fin de semana Y hacemos una dinámica Y se los llevan ¿Te parece? Ahorita la hacemos Te agradezco mucho Esteban Les agradezco mucho Mario Y estamos en contacto Cuídense mucho Éxito Muchas gracias A ti Mario